Más información www.mesmerism.com ¡Muy mal el arco! ¡Muy mal el arco! No estuvo... Levanta la pelota para que vaya a un interno en este caso. ¡Contra el arco! ¡Malo! ¡No! ¡Me dan Chalobrillo! ¡Primer paro! ¡En las manos! ¡Me dan Ristero! ¡Pero no rígues cabezo! ...esa pelota. Hay una mitad del campeón de Joder Mestre. No puede ir para ahí. No es un caño. No hizo pasar algo. Hice bien y se fue dos no. La soledad de la Pana del Turro. Cuando pasaba... ¡Gol! 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 Hice bueno, pudo conectar por la red de... ...el Neato Reyníbez. Y se viene ahora sí, el jugador. ¡Gol! ...a continuo de 3-5. ¡Monto esa pelota! ¡Bien! 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 Con el sector derecho, el mejor que se ve la... El mejor de la selección de la guardia es el Cina. El alivio marcador central, que va a ser el Cina para acá, para la sala de la equipe, el Cina, el Cina, el Cina, el Cina, el Cina, el Cina, el Cina! Pechini, 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 qué van a enterar figura de... El gol va a matar a su pelota, el Rullo Pechini, último cintas, último segundo, va a buscarla, Juan Manuel Perizos, que es el Cina, Juan Manuel Perizos, que es el Cina. Juan Manuel Perizos.